muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión estamos en la primera impresión de lost santuario perdido eternal origin y vamos a darle caña vale juego de rol a tope lleva ya unos días no sé si llega a un mes de forma global y vamos a darle caña ya sabéis vamos a ver un poquito la optimización del juego vamos a ver el estilo de combate en este caso de combate y cuatro cositas 10 minutos ya lo sabéis y bueno estamos en la creación de personajes y tenemos esta de aquí que es cali cali tenemos por ahí a civil vale bastante guay las animaciones voy a darle un poquito de voz vale monk y se me ha llamado la atención vamos de una escalón que parece el típico tiene el espadón vale ojo tío ojo 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 tenemos por ahí a grit sage un mono parece wukong la verdad vale tenemos por ahí a nuwa vale y a ruby hostia tío voy a coger a ruby pero de una arquera uff no voy a coger a monk que me ha llamado más la atención a la derecha te pone las estadísticas y demás así que nada vamos a darle caña no voy a poner nombre ni nada simplemente el que me sale predeterminado y vamos a darle caña este juego empezamos con animaciones que vamos a pasar vale y este juego a ver antes de nada déjame no no quiero empezar a hacer cosas este juego va a ser el típico que os he dicho que no me mola mucho el estilo a mí personalmente porque el típico juego súper automatizado que hacen las misiones súper rápido sube de nivel súper rápido y en cierto modo no te enteran ni de lo que pasa empieza a subir de poder 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 y no te enteras vale entonces a ver a ver a ver aquí tenemos nuestro personaje vale vamos a equipar cositas no sé qué vale tenemos nuestro personaje a la derecha pues tenemos habilidades que ahora mismo pues no se puede hacer ninguna vale estamos en el tutorial a la derecha tenemos un mapa a la izquierda nuestro nivel y nuestro poder vale podemos ver si pinchamos nuestro personaje bueno tiene mil millones de cosas para equipar pero mil millones y por ahí también las estadísticas y demás títulos que no sé lo que es la verdad y bueno vamos vamos a empezar a hacer cositas vamos a ver cómo va el juego vale como veis que va solo ahora mismo no estoy haciendo nada vale bastante lagueado también un poquito a ver de gráficos mola la verdad está está chulo para quien le guste este tipo de juego mola bastante las animaciones de ataque también molan bastante vale la música también mola vale mola bastante la música y bueno aquí como veis ya estoy en nivel 10 o sea no sé ni cómo pero ya estoy en nivel 10 nivel 12 vale nivel 14 estos juegos son de subir nivel a tope mientras en un juego sube un nivel en este sube 50 o sea exagerado pero tiene muchísimas cosas vale tiene muchísimas armas montura en este caso fijaos la primera montura es que es un maldito caballo que está guapísimo está guapísimo por ejemplo podemos darle a carácter como le he dado antes y tenemos costume que en este caso no tenemos ninguna pero hay una pila vale a ver si se pone alguna como veis así están bastante chula tenemos también armas diferentes vale que cambian de skin como veis vale bastante chula tenemos como burbujas que esto no sé a lo que se refiere la verdad babel no sé lo que es frame no sé qué este esto tiene mil cosas pero mil cosas y eso mola la verdad porque sube de nivel tiene muchísimas formas de subir de poder y al final te puede llegar a viciar el tema de del online estos juegos son muy online y eso pero como veis estoy subiendo de poder y yo no me estoy enterando de nada está en inglés también cierto modo dice joder no me estoy enterando de nada de historia si es que tiene algo o de nada vale pero si es verdad que estos juegos tienen muy buenas animaciones tienen muy buenos sets de no de combate y demás tiene muchísimas cositas porque al final lo que priman estos juegos no tener un muchas formas de mejorar el personaje y muchas polladicas visuales como yo digo no muchas cosas y visuales que que llaman la atención como por ejemplo conseguir una skin y demás vale parecer el más fuerte ser muy tocho y eso mola la verdad pero hay veces que se pasan un poco la verdad pero bueno hay muchos juegos de este estilo ya sabéis yo lo enseño y si os mola pues podéis jugar los que están totalmente gratuitos en la play store vale me está diciendo que toquemos el botón este para volar así más o menos mola vale como veis las animaciones son bastante buenas osea ya que podemos volar y no se que fijaos eh están muy chulos están muy chulos eso eso mola bastante ya digo tiene muchas cosas visuales el juego y demás pero ya sabéis en fin vamos a a conseguir unas cuantas rewards no se que a ver ahora mismo no se ni lo que hay que hacer hablar completar que esto siempre empiezan igual estos juegos no empiezan a hablar con gente que te empieza a equipar no se que y que pasa algo y nada al final pues te montas en el nivel 20 y no sabes ni como pero bueno aquí empiezan a salir enemigos vale me gustaría jugar yo osea me gustaría atacar yo si se puede vale vale estoy atacando por aquí no se que tenemos por aquí una habilidad que esta guay la habilidad y cura me falta un poco de feedback en lo que es cuando hace la habilidad sinceramente vale podemos subir también la montura de nivel vale vamos a subirla un poquito perfecto y eso no se que hará subir a las estadísticas y bueno ahora mismo tengo que hacer osea no se ni donde me pone la misión simplemente yo creo que me tengo que matar con esta gente y ya esta supongo esta soltando 500.000 objetos también hay otro personaje por ahí del mio como veis a la derecha ya os digo es online lógicamente es normal vale vale estamos equipando con cositas lo que no se si es si cambia la skin del personaje digamos a medida que te vas equipando a cosas porque me estoy equipando 500 cosas a ver un segundillo como veis ahora de repente tengo mil cosas equipadas pero el personaje sigue siendo el mismo vale no no cambia su skin me parece eso lo tienes que cambiar tu vale ni tan mal estoy a nivel 36 9.000 de poder ni idea de como yo digo estos juegos me gusta verlos un poquito para para ver los gráficos la forma de la jugabilidad y demás y bueno si os mola pues repito como he repetido antes pues podéis jugarlo de forma totalmente gratuita estos juegos lo que es que tiene una comunidad buena se suele viciar a la gente y demás los gremios y suelta bastante chulo tiene bastantes cositas vale aburrirte a no ser que no te guste este estilo de juego no te aburre además los gráficos son muy buenos fijaos en este pedazo de bicho vale y tenemos también animaciones de vez en cuando que yo las suelo pasar para los vídeos ya lo sabéis así no hago spoiler así que nada vamos a a dejarlo que se pegue porque es que yo no estoy haciendo nada ahora mismo vale estamos reventando ahí al bichillo perfecto vale y nos han dado no se que una joya o no se que siempre que aparece algo con una flechita para arriba le damos a aceptar porque eso es que lo vamos a equipar y es mejor vale también nos va dando recompensa a medida que hacemos cositas hacemos cositas vale perfecto y supongo que desbloqueará mil cosas vale ahora mismo tenemos desbloqueada personajes skills no se que me gustaría darle al tema de skills a ver como me deja en paz por favor a ver tenemos por aquí skills no me deja tío no me deja ojo que nos han dado una nos han dado una una mascota y ni me he enterado y es un pedazo de lobo como de cristal o sea hola me deja un segundo tío madre mía pedazo de bicho eh está guapísimo pero ni me he enterado ni me he enterado de que me lo han dado vaya pedazo de bicho seguramente habrá bicho mucho más tocho por ejemplo este que no se lo que es como un león así extraño la virgen aquí es que de verdad estos juegos que me me vuelven la cabeza loca hay mil cosas a ver las skills me dejan las skills gracias vale aquí tenemos una no como una pila no una cuantas skills habilidades y unas cuantas técnicas vale que la tendremos que aprender pues con diferentes objetos que ahora mismo no se como conseguir supongo que siguiendo las misiones y demás pues al final los consigue y ojo eh el juego mola a mi ya os digo este tipo de juegos me suele aburrir un poco solo me vicié a uno pero me suelen aburrir un poquito pero en cuanto a gráficos animaciones personajes que se pueden elegir están muy guapos eh la verdad se ha fijado en la en la en la mascota tío una mascota que es la primera que te dan está guapísima la montura está guapísima el personaje está guapísimo está bastante bien vale podemos volar tío podemos volar así no sé si es con este personaje o con todos pero podemos volar tío y está bastante guapo así que nada gente dejadme en los comentarios cualquier preguntilla sobre el juego si queréis que lo juegue ya sabéis un fuerte like y su vídeo y nada gente espero que paséis buen verano y seguimos fuerte seguimos activos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima